Música Bueno, para situarnos un poquito en contexto y pensar lo que está pasando hoy en día con las tecnologías digitales en educación. Tenemos que a lo mejor mirar la historia de lo que ha pasado con las tecnologías en general en educación. Hoy hablamos de tecnologías digitales. A pesar de que mucho se dice de que la escuela es resistente a los cambios, a través de los años hemos visto que la escuela ha sido una de las instituciones más receptivas al uso de tecnologías, con mayor o menor suerte. Nosotros nos podemos acordar de cuando llegaron a la escuela los retroproyectores o cuando nos decían que era interesante educar con el rotafolio, que era una tecnología que se pasaba con la mano. El retroproyector, uno escribía la filmina, la ponía y se veía hacia atrás. Y eso en un momento era innovador. Después llegaron los videos y las escuelas invirtieron en comprarse videos y carritos para trasladar el video adentro de la escuela. Y más tarde empezaron a llegar las computadoras como una especie de multimedio. Y me parece que lo que hemos visto en los últimos años, especialmente los últimos 15 y probablemente más fuertemente los últimos 7 u 8, es un fortalecimiento de la tecnología digital que hace lo que hacían otros medios. Tiene video, tiene imagen, tiene texto, tiene sonido, recuerda, almacena, reproduce. Lo que antes estaba distribuido en distintas tecnologías, la computadora lo sincretiza de alguna manera. Y se ha dado un vuelco muy importante a hacer la producción de contenidos digitales en los últimos años. Y creo que la escuela se está enfrentando en este momento a eso, a una profusión, a una enorme cantidad de contenido e información digitalizada, a nuevas herramientas que aparecen junto con esta profusión de contenidos. Y por lo tanto estamos en el momento de pensar nuevas estrategias. Creo que, tal como lo decía Cecilia, tenemos que mirar las nuevas alfabetizaciones. No sé si quieres contar de eso. Y por ahí también lo que me parece interesante es que es la convergencia de los dispositivos. Es decir, que en un aula tenés el cañón, tenés las netbooks, tenés el celular, y como que ninguno renuncia a ninguno de los dispositivos que tiene conectados. Inclusive a veces hasta uno apela a usar la pantalla con alguna cosa o un aula virtual y se agregan, se van agregando tecnologías con una continuidad entre tiempos y espacios que ya no es tan definible, ¿no es cierto? Es decir, no es tan determinada. No es que se acabó la clase y yo no sé nada de mis alumnos hasta la semana siguiente, sino que se acabó la clase pero estoy en contacto con ellos por mail y después a su vez en el aula virtual y después por ahí alguno que ellos entre sí se comparten un espacio en Facebook. Es decir, es distinto que el espacio que teníamos antes en la clase que era, bueno, te veo la semana que viene. No sé, uno iba francés a inglés y nos veíamos la semana que viene. Hoy en día hay como una cosa de que no se sabe muy bien cuándo yo dejo de verme con el otro o cuándo termino la tarea. Y eso me parece que es un agregado bien interesante y que por ahí tampoco tendríamos que empezar a prestarle un poco más de atención a ver qué pasa en esos espacios entre una clase y la otra, ¿no es cierto? En esos tiempos, claro. Cecilia Sagol decía una cosa muy interesante en relación con esto y que también tiene que ver con el contexto que decía a partir de la entrega del modelo 1 a 1 que después podemos pensar si es 1 a 1 o es 3 a 1 o es 4 a 1 o es 6 a 1 pero lo que hubo sí fue un achicamiento interesante de la brecha de acceso por lo menos en ese sentido y a partir de eso empezamos a pensar en las aulas como en aulas expandidas. La clase no termina en la clase, la pared del aula no es la pared del aula porque yo, profesor, puedo estar diciendo algo y mi alumno con el celular se lo puede estar mandando a su papá o a su mamá o poniéndolo en la red social y las paredes del aula son porosas en ese sentido. Cecilia decía esto, ¿no? A partir de la expansión del modelo 1 a 1 nos encontramos con aulas aumentadas o aulas expandidas. Y la otra vez, hace muy poquito, la escuché a Inés Ducel hablando de la prospectiva del salón de clase, ¿no? Cómo se imagina la escuela en los próximos años. O sea, ¿qué pasó en estos 20? Pasó todo esto, hasta que las aulas se volvieron porosas mediante la tecnología. ¿Y qué va a pasar en los siguientes? No sé, pero también hay que pensar en las aulas, además de pensar en las aulas expandidas, pensar en las aulas encogidas. ¿Qué tiene que ver con que esta tecnología alcanza a todos? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto la tecnología digital cambia o modifica la vida del aula? Tampoco el docente pensaba que tenía que aprender cómo usar el video, que ahora sí piensa que tiene que aprender cómo usar la computadora. De hecho, ¿qué hemos vivido? Ahora tenemos video en la escuela, miren la película entera. No hubo un entrenamiento o una apropiación pedagógica del uso del video. Mirar la película entera y responder a un cuestionario, pedagógicamente, cognitivamente, es pobre. Es pobre, agrega el recurso audiovisual, pero es pobre. No llegamos a aprender cómo usar el video. Hay un profesor brasileño que dice ni siquiera llegamos a aprender cómo usar el libro. La galaxia Gutenberg pasó por arriba y no sabemos bien cómo aprovechar el libro. Sí, creo que por ahí estos géneros digitales o estas tecnologías digitales permiten que todos, digamos, hagamos una intervención sobre ellos. Entonces ya no solo los consumimos como espectadores del video o por ahí sí, digo, no quiero decir que ser espectador no es una mala cosa y uno puede leer críticamente y observar, mirar un video críticamente, pero hoy en día sí podemos tomar un video que hizo otro, reeditarlo, cortarlo, comentarlo, agregarle comentarios en el editor de YouTube. Estas cuestiones, digamos, uno está siempre interpelado como posible, entrevistado si uno quiere, o como posible interlocutor. Es decir, alguien sube algo y yo puedo ser tranquilamente el interlocutor de ese diálogo imaginario. Por eso es que siempre pienso que estos géneros digitales son inminentemente conversacionales. Es decir, cualquiera de los géneros que nosotros podamos pensar desde el WhatsApp hasta el foro, el chat, son dialogales. Y esto es lo bonito que tienen, porque yo argumento, explico, pero al mismo tiempo dialogo. Y eso es, bueno, el diálogo es el aula, es la enseñanza, desde los clásicos hasta ahora. Entonces, por eso es que son, me parece, son oportunidades que son únicas para la escuela. Y lo que sí, por ahí, en relación con lo que vos también decías, me parece que sí hay algo de considerar, que era lo que planteaba yo hace un rato, que era la idea de estos géneros menores a la vez, ¿no es cierto? Que todavía no están del todo legitimados como el foro, o el chat, o el WhatsApp, como herramientas o discursos que puedan formar parte del discurso escolar. Es decir, de alguna manera aparecen como para ser observados y cuidado que uno no caiga, ¿no es cierto?, en la idea de escribir como se escribe en el chat. Bueno, si uno piensa en los enfoques, que es inclusive como mi disciplina, que es lengua y literatura, ¿no? Pero uno siempre piensa, lee un diseño curricular y es como un Milojas, porque el enfoque viejo nunca se termina de ir, está por las dudas. Entonces está el otro, que es más o menos un poquito más nuevo, y está el otro, y entonces se van agregando. Pero la escuela nunca renuncia a nada, por las dudas tiene que estar todo ahí, ¿no? Me parece que eso es interesante. Y lo mismo con las tecnologías, digo, ahora, bueno, uno sigue conviviendo con el cañón, creo que el retroproyector debe estar en varias escuelas, en la video, uno por las dudas no quiere renunciar a nada, ¿no es cierto? Yo uso una frase siempre a propósito de la formación docente y del uso estratégico de las tecnologías, así como hoy les dije, en un momento, cuando la tecnología te abandona, lo que hay que hacer es abandonarla, no empecinarse, ¿no? Si un recurso, porque si uno piensa que esto es un recurso, si este recurso no está funcionando, pues paso a otro. Y como un leitmotiv que nosotros hemos usado y lo seguimos usando mucho en la capacitación docente, en la formación docente, es decirle al profesor y al maestro que no renuncie a los éxitos analógicos, ¿no? Uno, en este momento donde la cultura digital explota y hay mucha información y mucho dato, se tiene que preguntar cuál es el camino que hace el maestro del dato hasta el conocimiento. Pues nosotros tenemos que ir hacia ese lado, no quedarnos en el mero dato. El dato lo puede tener Google. Yo tengo que saber qué hacer con ese dato y acompañar en eso. Entonces, cuando nosotros le decimos, coincido con lo que decía, la escuela no renuncia a nada, no renuncia a los objetivos curriculares, no renuncia a la cantidad de contenidos, no renuncia a que hay que hacer carpetas, como hoy decían algunos profesores. Pero creo que también es bueno poder darle esta tranquilidad al docente, decirle, lo que hacías bien, lo que para vos era una buena práctica, que siga siendo una buena práctica. No renuncies a tus éxitos analógicos, pero enriquecelos con recursos digitales, con herramientas digitales, con dispositivos que te permitan amplificar, que te permitan hacer cosas que antes no podías hacer. El abuelo de Juancito cuenta un cuento que es re divertido. Vamos a grabar al abuelo de Juancito. Y el abuelo no puede venir porque está sentado en la silla de ruedas y no puede... Bueno, ok, lo grabamos. Eso que me permite hacer la tecnología enriquece lo que era un éxito analógico de siempre que es contar cuentos. Sí. En eso es donde creo que hay que acompañar a los profesores y que no se sientan abrumados por la nube tóxica de la información, infoxicados, que no se sientan... Y que no sientan que deben saberlo todo. Esa historia conversacional, digamos, entre profe y alumno que se construye a lo largo de un año, yo estoy segura que probablemente los conozcan mucho más ahora mis alumnos que los que los conocí antes porque el diálogo no se cierra en toda la semana. Digo, si eso también se diera, ¿no es cierto?, a nivel de colegas sería algo también muchísimo más rico porque nos cruzamos dos minutos con suerte en algunas instituciones, en otras hay colegas que directamente uno ni conoce si la institución es muy grande y me parece que hay poco de ese intercambio, de intercambiar como vos decías experiencias y también planificar en conjunto, de pensar propuestas en conjunto, de pensar proyectos institucionales en conjunto, ¿no? Las redes de docentes todavía están verdes, o sea, ustedes lo verán porque en WPC por ejemplo proponen un tema del foro, y hay que remar, pero este es el momento de remar, los foros no funcionan por sí mismos, las redes no funcionan por sí mismas, después, seguramente, las redes tienen ciclos de crecimiento, pero yo creo que hay que acompañar y dinamizar. En mi opinión y por lo que observo en general, creo que si hay un docente que se siente cómodo con su conocimiento disciplinar, ese se arroja, no tiene problemas, no tiene miedo de reventarse, es decir, porque se siente seguro, entonces va probando y te da ese resto, ese margen de la flexibilidad de la que yo había hablado a la mañana, ¿no es cierto?, de la improvisación, inclusive de asumir el error o de reconocer el error, me parece que lo disciplinar, yo apuesto a eso muchísimo y después las herramientas, digo, tampoco vale la pena decir hay que aprender esto, esto y esto porque mañana cambió todo, de hecho, yo a veces, bueno, esta semana con las actualizaciones del Google Drive, tuve ahí donde está el menú y uno le lleva, qué sé yo, depende de la cancha que uno tenga con eso porque lleva una mañana o un día hasta volver a acostumbrarse al menú nuevo y me parece que en parte si decimos a los estudiantes hay que especializarse en esto y en esto, los estamos estafando, me parece, es decir, yo me sentiría estafada, si a mí me dijeran venite a aprender esto y no porque no lo crea, por ahí lo haría, pero porque me interesa y me tengo un entusiasmo especial por la tecnología, pero me parece que no, por ahí no es el camino, me parece que el camino es pensar todas las formas de aprendizaje que implican las TIC, ¿no es cierto?, las formas de enseñanza nuevas que implican las TIC, esta posibilidad de decir hoy, ¿saben qué?, vamos a trabajar con el cuaderno y vamos a hacer una actividad de escritura colaborativa con papel, ayer fue algo que hice en mi clase y listo, porque no tienen los chicos las netbooks, entonces trabajamos con una actividad de escritura colaborativa y estuvo genial porque después eso vuelve a tener su, digamos, dimensión en el aula virtual y otras cuestiones, pero me parece que darse ese lujo es también, como decía Vera, desenchufarse, decir que hay buenas actividades que funcionan muy bien en papel y otras actividades que funcionan, no podrían pensarse directamente sin la tecnología. Perdón, una cuestión acerca de los niveles educativos y las estrategias mejores o peores, ¿no?, o más adecuadas. Yo entiendo que un profe de nivel secundario en general son profesores que están enamorados de su disciplina, si al profesor de física le encanta la física o por lo menos le gusta porque por eso eligió el de historia y cuando uno se aproxima a ellos con una propuesta tecnológica lo primero que te preguntan es ¿y de mi materia qué hay? ¿qué hay para matemática? ¿qué hay para música? ah, yo pensé que me iban a enseñar a hacer partituras esto te pasa mucho con el profesor de secundaria por lo tanto el profesor de secundaria que está súper entusiasmado y seguro de su materia se aproxima a las tics en eso se doy la derecha ¿qué pasa con el maestro de primaria con el de inicial? si no tiene una especialización si bien a lo mejor yo fui maestra muchos años de chiquitos entonces yo, bueno a enseñar a leer como quieran si me ponen a dar matemática en sexto de la primaria me agarra una especie de embolia pero el maestro tanto de inicial como el maestro de primaria tiene otro perfil un perfil bastante más generalista y el maestro de primaria es más sensible el de inicial y el de inicial también digo es más sensible a la herramienta yo quiero aprender la herramienta porque yo soy maestra de grado ¿no? entonces creo que donde hay que poner énfasis así como en la secundaria hay que decirle si usted sabe bien su disciplina va a agregar TIC para enriquecer su disciplina al maestro de chicos más chiquitos la estrategia tiene que ir por el lado de cuál es tu destinatario ¿no? hay un refrán que dice que si le querés enseñar latín a Pedro lo que tenés que conocer bien es a Pedro entonces el maestro de primaria de inicial tiene que conocer bien a su destinatario y eso quiere decir ¿cómo aprende un chico? ¿cómo aprende un chico hoy? ¿cómo aprende ese nene de cinco años que ya sabe que con esto se sacan fotos? eso tiene que aprender el maestro ¿cómo se sacan fotos? ¿cómo se guardan? no tiene que aprender Word y Excel y Google Drive tiene que aprender mejor cómo aprende esa criatura que está bajo su mando un chico se banca del videojuego se banca la puntuación que es una evaluación se la aguantan perfectamente en cambio como hoy decía Cecilia cuando uno le pone un 6 ¿qué pasó? pero la discusión no es cuánto aprendí es por qué me puso un 6 en cambio si en el Counter Strike le suma o le baja puntos la entienden en la dinámica de jugar el juego o en el Minecraft el videojuego o el juego que sea en la dinámica del aprendizaje a través del juego el error está considerado parte del aprendizaje por el chico y la evaluación externa que hace el software es bien tolerada y de hecho si un profe tiene un grupo en el que todos tienen malas notas el que es evaluado también es el profesor el que puede ser un mal profesor se pone en tela de juicio la calidad de quien enseña es decir yo no puedo como se decía antes bochar a todos porque digamos en realidad el problema es mío era lo que hoy decía como parafraseando un poco a Stolfi me parece que eso también es algo para pensar ¿no es cierto? y con lo que vos planteabas antes también es la idea de imaginar al otro ¿no es cierto? en este diálogo cuando yo dialogo con alguien estoy tratando de imaginar cuál es anticiparme a la pregunta lo que decía Vera ¿no? imaginar qué es lo que al otro le puede interesar cuál puede ser la entrada a un tema nuevo que pueda ser atractiva para un chico de primaria por eso la imaginación para mí juega un papel importantísimo y creo que en ese sentido las tecnologías digitales como te ponen digamos te lo recuerdan permanentemente es decir estás en un mundo de imágenes y estás imaginando todo el tiempo pero en este ejemplo que ponía Vera hoy el de los biozombis zombiología digo eso es un caso digamos es un claro ejemplo como estrategia didáctica es un proceso de resolución de problemas es un aprendizaje por proyectos y supone imaginación es decir el profesor se tuvo que imaginar que eso o supo o detectó o estuvo atento leyó el mundo de los alumnos y entendió que ese era un universo en el que a ellos eso les podía producir un problema trajo la literatura sin miedo a su clase y trajo todo ese universo de referencia de los adolescentes y lo puso en función de saberes bien racionales digamos epidemias no sé cuestiones de biología que me exceden por completo pero digo me parece eso me parece sentirse confiado en su disciplina y no sentir que con eso está pierde claro pierde o que está como no es cierto digamos amenazando el rigor científico no es cierto igual a veces hay que perder igual a veces hay que perder creo que tenemos que saber que hay que perder que hay cosas a las que tenemos que poder renunciar no puedo dar un programa gigantesco en súper profundidad porque finalmente voy a terminar haciendo algunas cosas que van a ser como si diera la materia entonces si uno conscientemente voluntariamente puede decir bueno yo voy a priorizar lo que vos decías como siguiendo el hilo de Philippe Merier yo voy a priorizar estos núcleos de la historia voy a enseñar esto de la geografía esto puedo tomar decisiones porque soy un docente el docente puede tomar esas decisiones junto con el objeto de estudio que es algo que no le corresponde hacer al alumno es el docente el que organiza después con ellos dialoga conversa lo pone en discusión mira que tecnologías los alumnos traen consigo que tecnologías vienen y que podrían servir a ver todos tienen celular todos tienen para mandar mensajes de texto bueno vamos a hacer una actividad con esto esto que decíamos de los límites digamos no es que antes uno tenía reglamentado el horario ¿no es cierto? el horario de clase y de pronto uno calculaba un par de horas para planificar y un par de horas para corregir hoy en día esas fronteras así de horario de calendario son mucho más difusas ¿no es cierto? y no sé me parece que eso es también interesante para pensar porque también para los alumnos es decir todavía siguen como ellos tienen que enfrentar también esta realidad del horario de que tienen 12 materias ¿no es cierto? y tienen que cumplir para todas por ahí empezar a pensar propuestas un poco más interdisciplinarias que vayan en un solo sentido ¿no es cierto? o que vayan en una dirección porque también un poco criticamos a los alumnos por esto de ¿no es cierto? de la multitarea y de todo eso pero la escuela ha sido siempre multitarea digamos uno prepara 12 materias desde que está en la secundaria y compartimenta ¿no es cierto? porque ahora ya está y prioriza es decir requieren como habilidades de mucha organización administración del tiempo la escuela lo ha hecho siempre eso pero hoy nos da susto si el chico por ahí está haciendo dos cosas a la vez en el aula o en la casa no sé hay una cosa que a mí me interesa digamos para ser sincera para ser franca decirles a los profesores la promesa de que las TIC van a ser más livianas su tarea y que le van a optimizar los tiempos es una promesa que se cumple a largo plazo al principio las TIC no solo optimizan los tiempos ni hacen que uno funcione mejor sino que nos recargan y esto que vos señalabas es así un profesor que dice bueno yo voy a incorporar tecnología en mi materia yo voy a trabajar la historia argentina reciente voy a traer los videos los audios los discursos les lleva tiempo al principio les lleva más tiempo que si se para adelante de la clase y lo cuenta o que si les dice váyanse a leer entonces la promesa queridos profesores la promesa de que las TIC les van a hacer ahorrar tiempo en principio no se cumple sino todo lo contrario solo que después así como cuando uno creó sus propias estrategias de docente en general yo cuando entré al aula tenía 19 años y no sabía muy bien qué hacer fui aprendiendo junto con mis alumnos a los cuantos años cuando uno entra al aula y le dice trajeron la fotocopia y los chicos y los chicos miran y dicen hoy había que traerla uno ya sabe qué hacer y dice no la trajeron yo traje 5 armé en 5 grupos ya tengo la estrategia pero cuando las TIC me fallan o me abandonan o no tuve tiempo de descargar el video no tengo la estrategia didáctica eso lleva un tiempo una vez que uno transita ese tiempo y sobre todo se lo transita con otros esto no funciona no lo hagas esto funcionó bien tómate lo paso lo pongo en el blog usalo cuando uno empieza a ver que esa red te sostiene entonces ahí las TIC te empiezan a resolver al principio lo siento pero no y los mismos alumnos para completar lo que dice Vera para mí en muchos casos los mismos alumnos son los que ayudan no es cierto yo solo subo sí yo lo tengo y entre ellos se intercambian cosas que están digitalizadas o que digamos en ese sentido también por eso digo que el tiempo cambia pero no sé muy bien si es más o menos para mí al revés la potencia ellos de hecho están pensando en la materia mucho más tiempo de lo que pensaban antes a eso voy con la idea de que tienen el grupo en Whatsapp el grupo en Facebook más el aula virtual más que se ven a veces pero bueno la idea de antes bueno organícense en grupos yo ahora estoy haciendo un trabajo colaborativo con unos grupos y entonces no se tienen que ver porque lo están haciendo un Google Drive entonces uno vive la realidad también en Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires que los chicos vienen por ahí del conurbano y vive uno en la zona sur y otro en la zona oeste es muy difícil que coincidan porque además trabajan y estudian entonces las herramientas en ese lado están a su favor enormemente más el hecho de que yo pueda intervenir sobre ese documento y dejarles los comentarios en esos casos me parece que los tiempos son otros es distinto digamos es más difícil poner como un horario de oficina ¿no es cierto? o decir bueno es la mañana va a ser la mañana cuando enseñe pero como dice Vera creo que si uno más o menos se va organizando se van optimizando y se van potenciando esas formas y creo que los aprendizajes también son distintos eso espera yo creo que hay una cuestión que está muy asociada con las políticas públicas en especial con la entrega del modelo 1 a 1 y que tiene que ver con que la escuela quiera o no quiera salió de la escuela le guste o no le guste la escuela salió cuando el chico llega con la netbook a su casa el otro día me lo decía una profesora yo se lo contaba ayer a Cecilia y me decía claro pero yo les doy la tarea de contabilidad y ellos llevan la netbook a casa y la usa el abuelito la tía el hermano y yo digo que bueno que bien que el abuelito la tía y el hermano usan esa computadora y eso aunque sea aunque no haya sido todavía no está trabajado la escuela no lo está tomando eso sucede la mamá que te dice mi hijo me enseñó a usar el Skype para hablar con mis parientes que están en el Chaco porque los nenes de ellos también tienen la netbook ese tipo de cosas a nosotros nos tiene que pegar fuertemente porque realmente pero creo que todavía la escuela no lo está pensando está sucediendo igual que lo que comentabas vos que está sucediendo los chicos tienen un grupo en Facebook y hablan de la tarea de literatura los chicos llevan la netbook a casa y pasa algo hay otros países que sus políticas de inclusión estuvieron más mirando eso primero y luego lo educativo para mí habría creo que redoblar la apuesta y lo pienso por esto que decía antes de los PAY ¿no es cierto? de los proyectos educativos institucionales creo que es el momento de que esto se visibilice incluyendo a los padres a los directivos digamos el directivo tiene un papel clave en la verdadera inclusión me parece ¿no es cierto? creo que las escuelas en las que uno se remonta a las experiencias de Telar de todas estas redes las escuelas más exitosas con casos así si podemos usar esa palabra que es medio duriosa pero las escuelas que realmente han hecho escuelas con eso me parece que son escuelas en las que los directivos se comprometieron como cuerpo a cuerpo ¿no es cierto? con la inclusión de la tecnología y otra cosa que quisiera agregar también a lo de la inclusión me parece que también nos da la oportunidad de la accesibilidad que es otra cosa ¿no es cierto? es otra dimensión de la inclusión es decir por un lado expandir hacia las familias pero por otro lado también que un aula ¿no es cierto? no tenga ya el límite de todos esos casos que antes eran casos en la escuela o marginales o como el problema el alumno problema o ¿qué hago con este alumno que tiene por ahí deficiencia visual o que tiene ¿no es cierto? todas estas cosas la tecnología digamos las allanan me parece que que dan una oportunidad de trabajar en un aula realmente integrada inclusiva digamos no es mi especialidad pero lo veo y eso me parece que es algo súper interesante para rescatar y creo que ahí redoblo la apuesta con esto de pensemos si es preocupación de la escuela entonces que la escuela piense un buen proyecto institucional en el que digamos las tecnologías cumplan algún papel y en el que se visibilice esta posibilidad de que la tecnología puede mediar puede facilitar puede también digamos abrir el diálogo yo creo que hay que darle tiempo igual yo creo que hay que darle tiempo porque si no pareciera que nos quedamos instalados siempre en el deber ser esto es un discurso muy muy utilizado en la escuela los padres deberían hacer esto los maestros deberían los profesores deberían los supervisores deberían todos deberíamos somos eternos deudores del sistema educativo creo que hay que empezar con cosas con acciones puntuales y concretas y posibles hoy en la charla preguntaron con qué con qué estaría bueno empezar yo siempre digo empiecen por algo que sea divertido que sea divertido no útil no relevante no la salvación del mundo divertido que a todos les entusiasme porque el entusiasmo es un camino es uno de los caminitos de los jardines japoneses esto te entusiasma empezar por algo y esto va a llevar también su tiempo de maduración que incluyan a la comunidad hay escuelas que son bien expulsivas funcionan bien los chicos se sacan buenas notas pero la escuela es expulsiva respecto de la comunidad ¿qué le vas a pedir? que incluya a los padres no lo va a hacer hay que pedirle otras cosas hay que cada uno come según el menú que está acostumbrado entonces hay que ir metiendo estoy usando un montón de metáforas hay que ir metiendo pequeñas variaciones yo no voy a comer pescado crudo de una dame un poquito que voy a probar entonces alguna de las cuestiones que tienen que ver con la inclusión en todo sentido incluido la cuestión de integración de alumnos con alguna discapacidad que se pueden integrar en la escuela común y que la tecnología los va a ayudar todo lleva un tiempo de maduración no hay que ser ansioso yo te puedo dar como una mirada a vuelo de pájaro y creo que por ahí sería interesante que Cecilia cuente algo del postítulo que es como una cosa muy argentina donde ella está trabajando ahora pero a ver en general uno se encuentra en América Latina a excepción de Brasil que es un gigantón que tiene bueno sus políticas federales y de sus estados y un estado es un país cada estado es un país nosotros decimos entregamos 3 millones y ellos preguntan ¿en cuántos estados? pues nosotros entregamos 3 millones acá 3 acá 5 acá 8 acá todo mayor de un mundo saquemos a Brasil el resto de América Latina está trabajando un poco en la misma línea de que las políticas públicas están entendiendo que deben fortalecer la dotación de tecnología junto con la capacitación docente y la entrega de recursos en algunos casos la dotación va por adelante porque es lo más visible entregar las computadoras o laboratorios o aulas digitales entonces vos vas mirando el mapa del 1 a 1 en Latinoamérica y te vas encontrando con que cada vez más países optan por ese modelo o el aula digital que es la alternativa donde cada chico tiene su dispositivo pero no se lo lleva a su casa cada vez hay más países que están entrando en esa dinámica tenemos el caso de Ceibal Uruguay Uruguay que empezó con la escuela primaria ya lleva 5 años Ceibal de ejecución del programa y lentamente fueron llegando las Ceibalitas al liceo a la escuela secundaria y ahí Uruguay se preguntó qué hacemos con los alumnos y con los profes de secundaria que no lo había pensado qué hacemos ahora que llegaron y los profesores de secundaria decían nosotros no eso era para los chiquitos ahí nosotros tendríamos que pensar en un intercambio con Uruguay nosotros tenemos experiencia secundaria y ahora nosotros vamos a empezar primaria vamos a charlar a Latinoamérica le falta charlar todavía Venezuela tiene el programa Canaima Chile tiene el programa Enlace que tiene 15 años que no es un uno a uno pero es una dotación enorme todas las escuelas de Chile están equipadas entonces hay como el primer salto que es el equipamiento todas las políticas públicas lo piensan el segundo salto que es el uso y dentro del uso el uso apropiado el uso apropiado que el docente se lo apropia es en muchos casos como el segundo paso Argentina hizo las dos cosas al mismo tiempo fue más traumático más problemático salimos a los tropezones pero salió junto la entrega con la capacitación con los recursos eso es un esfuerzo gigante hay algunos otros países que nos miran con ojos envidiosos tengo que decirlo a mí me toca viajar bastante por Latinoamérica y es decir cómo hicieron cómo se animaron a hacer una cosa tan masiva tan grande con un país tan diverso que tiene montaña río, hielo, selva piedras y efectivamente hay que pensarlo en ese sentido siempre los docentes te van a decir falta capacitación la capacitación la quiero en el horario la quiero en el horario con certificado la quiero en el horario con certificado rosa y con rosa y la firma a la derecha no a la izquierda siempre va a aparecer pero dentro de eso hay que mirar el contexto yo creo que estamos en un momento súper interesante y súper rico de la inclusión de políticas TIC en la educación que hay que aprovecharlo como una bisagra y también así como les decimos a los profes a los docentes mirá lo que están haciendo tus colegas Argentina como país tiene que mirar lo que están haciendo sus colegas un retomo desde lo que había dicho en la intervención anterior pero esta idea de la escuela debería ese enunciado de la escuela debería lo hacemos los docentes y los mismos docentes entonces eso lo trasladan al postítulo debería a la formación docente debería y es todo debería entonces es buscar permanentemente la cuadratura del circo es como algo y yo rescato muchas cosas y eso trato siempre de que sea un mensaje porque por ahí se invisibiliza en el digamos es verdad que por ahí uno como docente está en el llano y está mirando teniendo una mirada micro en general para esta mirada macro a veces están los hacedores de políticas o los que tenemos la oportunidad de por ahí investigar o formarnos y podemos tener una mirada más general o más global si se puede decir o regional creo que hay que tomarlo como una oportunidad única en el sentido de que es digamos en el caso de la especialización superior y todas las oportunidades que digamos que yo además viajo por los talleres de educar y cada lugar está ofreciendo más cosas además de la especialización entonces digamos si uno tuviera el tiempo digamos los docentes somos privilegiados con esto uno se podría anotar en todo y para nada paga es decir no se paga eso es gratuito obtiene una certificación que en muchos de los casos da puntaje con lo cual eso se va a ver reflejado en digamos en un desarrollo profesional en la carrera docente eventualmente en algún incremento salarial es decir todo esto tiene no hay ni una para mí ni una desventaja en general se coincide en que la calidad de los materiales es muy buena por el trabajo del equipo con el que yo trabajo realmente los docentes los tutores y todo trabajan horas y horas y le dedican y la atención es personalizada es decir la dedicación de esos docentes que por ahí por más que no los vean están a distancia pero es súper personalizada me parece que todo eso es todo favorable y ahí bueno retomo la otra pata de la pregunta esto es en la parte digamos de política si podemos decirlo así pero retomo la pata de lo pedagógico que vos decías cuál es la percepción yo creo que en general lo que sucede es que es una gran oportunidad también para que muchos colegas nuestros estén ocupando el lugar de alumno que para mí es un lugar súper privilegiado ¿no es cierto? me encanta a mí me gusta ser alumna y ponerse en ese lugar significa revisar la formación anterior el recorrido que tuvieron antes muchos encuentran que por ahí entraron a la especialización buscando formarse en TIC o desarrollarse profesionalmente en TIC y por ahí lo que encuentran es que lo que necesitan reinventar o reconocer o digamos o expandir más y explorar más es su propia disciplina volviendo a la anterior ¿no es cierto? esto se ve mucho también y es como un momento de ¿y dónde leo todo este enfoque actualizado? y la pregunta no viene por la herramienta o no viene por el hecho de cómo integro la tecnología en este proyecto y bla 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 si no tiene que ver con mi enfoque el enfoque disciplinar en las oportunidades ¿no es cierto? por eso es que creo que para esto sí falta un poco de tiempo en el que por ahí todas las cuestiones estas idealmente se alineen en ese sentido ¿no es cierto? que los enfoques vayan de la mano con la inclusión de tecnología o la integración de tecnología en el aula porque muchas veces los tiempos esta metáfora de Larry Cuban ¿no es cierto? la de los relojes es cierto es decir por ahí los diseños curriculares están muy avanzados y proponen enfoques que están muy digamos al día o medianamente al día por ahí con una demora razonable por el tema de las digamos de cómo se van digamos difundiendo los conocimientos de la ciencia ¿no es cierto? a la escuela pero los profes todavía están por ahí como una década más atrás o dos décadas más atrás y no lo digo en un sentido malo es decir son esos tiempos que todavía no están como sincronizados sí